Bajo ningún argumento se habrá de permitir el cierre de la Escuela de Iniciación Artística La Vecindad, expresaron padres de familia y profesores. Y es que después de la reunión del 12 de abril, donde quedó estipulado el compromiso de los funcionarios para garantizar la continuación de clases en línea mediante una publicación en la página de la Secretaría de Turismo y Cultura del Gobierno del Estado. Estos insistieron en el cierre al menos temporal. El semestre comprende febrero a junio de 2021 y nos avisaron aproximadamente el fin de semana pasado por un correo, un escueto mensaje y contradictorio comunicado de prensa por parte de la Secretaría de Turismo y Cultura argumentando el COVID, cuando no tiene que ver el COVID porque las clases se han mantenido ejemplarmente en línea, impresionante cómo lo han logrado los maestros, argumentando que hay que hacerle arreglos a la vecindad, cuáles arreglos si los niños están tomando en línea las clases, ¿verdad? Y que ya no hay presupuesto porque van a comprar vacunas. Los maestros y coordinadores manifestaron estar de acuerdo con la propuesta, asumiendo el compromiso de cubrir 12 semanas de clases en el entendido de que las autoridades de la Secretaría de Turismo y Cultura se comprometan a pagar, ya sea a través de los contratos correspondientes o algún documento legal equivalente y respetando el monto por hora manejado hasta el momento. Para El Sol de Cuernavaca, Susana Paredes.